La colonia Afortunadamente para Joseph y su psicosis, la colonia cuenta con una clínica del seguro social y se dirige al lugar que al parecer se encuentra ya abarrotada por los vecinos y sus compañeros, que no menos nerviosos que él y con el miedo que se ha desbordado, se encuentran saturando el lugar y muchos de ellos sin ningún síntoma que justifique estar ahí. Hola, ¿cómo te llamas? Abigail ¿Qué tienes tú Abigail? Me duele el oído ¿Te duele el oído? ¿Tú cómo te llamas? Yadira ¿Qué tienes? ¿Qué dolor tienes? Me duele el riñón ¿Te duele el riñón? Ok ¿Y tú qué tienes? A mí me duele la garganta ¿La garganta? ¿Y cómo te llamas? Evelyn ¿Y tú cómo te llamas? Giovanni ¿Y a ti qué tienes? Me duele el mío Me duele el ojo, ok ¿Tú qué tienes? Dolor muscular ¿Dolor muscular? ¿Cómo te llamas? Anthony Anthony ¿Cómo te llamas? César ¿Y tú qué tienes? Dolor de estómago ¿Dolor de estómago? ¿Tú cómo te llamas? Daniel ¿Y tú qué tienes? Dolor de la garganta Dolor en la garganta ¿Tú cómo te llamas? Maricano ¿Y tú qué tienes? Dolor de cabello ¿Tú cómo te llamas? Veida ¿Y tú qué tienes? Dolor muscular ¿Tú cómo te llamas? Mariana ¿Tú qué tienes? Lipa Soy Alberto Tengo tos ¿Tienes tos? ¿Tú cómo te llamas? Yo tengo escurrimiento a la garganta ¿Tú cómo te llamas? Tengo Me llamo Leonardo Me llamo Leonardo ¿Y qué? ¿Qué te duele? No, tengo fiebre ¿Tú cómo te llamas? Yo se estornudé en la escuela Por favor, no te atreguen Hay gente que lo puede necesitar No entren en psicosis ¡Adiós! Desolación Miedo Desempleo Mientras México vivía aterrorizado Por una epidemia de influencia Sobre la cual las autoridades No sabían nada 159 muertes ¿Cuántas corresponden a virus porcinos? No sabemos todavía Es que acaba de decir Primero había dicho 20 7, 7, 7 ¿Y las otras 20 que había dicho? Felipe Calderón reconoce No saber nada Ni tener el rumbo Sí, hubo un momento en que El desconocer la peligrosidad del nuevo virus Incluso desconocer su naturaleza No solo por México Sino por el mundo Implicaba una condición totalmente desconocida Sin embargo Tomó medidas que paralizaron al país Y devastaron la economía Felipe Calderón Se siente el héroe del mundo El frente de batalla es México Y en esta trinchera Estamos defendiendo No solo a los mexicanos Sino a todos los seres humanos Que en el mundo Pueden contagiarse Con esta nueva enfermedad México Pierde casi un millón de empleos Se desploma la industria turística Y se pierden 300 mil millones de pesos Porque Calderón exageró la influencia Mientras tú perdías tu empleo Él jugaba Sacamos los rompecabezas que teníamos Y que nunca habíamos armado Y los armamos Jugamos lo que en mi tiempo Se llamaba turista Turista Jugamos también Por ejemplo Serpientes de escaleras En fin Hicimos lo que pudimos Hicimos lo que pudimos Hicimos lo que pudimos Y que no ¡Gracias! ¡Gracias!